Para cortar las manos y separarlas 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 Ernesto Che Guevara fue capturado y ejecutado en Bolivia En el año 1967 Esto marcó el fin de una esperanza Divulgar la revolución socialista en todo el mundo El cuerpo del Che quedó durante unos días en Valle Grande Antes de desaparecer sin dejar huella Nadie supo lo que fue de sus despojos mortales Hasta que 30 años después Se los encontró bajo la pista de aterrizaje de Valle Grande Con este hallazgo Parece ser que se ha desvelado el último mito En torno a la vida y la muerte del Che Guevara Hasta que se descubrió que al cadáver le faltaban las manos En torno a la vida y la muerte del Che Guevara En torno a la vida y la muerte del Che Guevara En torno a la vida y la muerte del Che Guevara En torno a la vida del Che Guevara En torno a la vida de Valle Bugara En torno a la vida del Che Guevara La Cámara de la Cámara En la noche creo el Che aquí. Yo llego a la puerta, habían habido dos soldados a la entrada, en este lado. Y aquí habían habido como diez soldados. Y seguramente esos lo han custodiado durante toda la noche, porque tal vez pensaban que se lo podían haber raptado al cadáver del Che. Podían haberse lo llevado. Por eso sería. Cuando yo, voy a sacar una foto, dice, yo pensé que aquí, a decir planos, no sé cómo, por aquí atrás me senté y me paré. Y de ahí saqué una foto cerca, que es la foto esta, de la cabeza con los ojos abiertos. Dice que él estaba con los ojos cerrados muerto. Pero cuando le cortaron aquí para echarle formol, para que no se entre en descomposición, ¡pum! abrió los ojos, dice. Y ya estaba ya un poquito, trascendiendo ya con sus narices así, con un pañuelo, así pasaban por acá. Todos lo han sacado de aquí, de allá afuera, con gente cruzando, de toda clase. Pero nadie se subió encima y lo sacó de cerquita. Por eso han dicho, esta foto ha dado la vuelta al mundo, han hecho la mejor foto del Che, han dicho. ¡Gracias! 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 La multitud que rodeaba el hospital crecía minuto a minuto. La masa de la gente empujaba a los guardias armados, quienes finalmente no pudieron mantener la raya. Los ojos del cadáver tendidos en una camilla estaban abiertos y parecían preguntar qué había provocado este sacrificio innecesario. La rigidez de la muerte le dio al Che un aire de senilidad. Tenía un aspecto parecido a Cristo. Los pies usaban medias gruesas hechas de lana verde y botas gastadas símbolos de las penurias, las largas marchas y los esfuerzos físicos y morales de once meses de actividad guerrillera. El cuerpo tenía ocho o nueve orificios de bala en el cuello, el tórax y las extremidades inferiores. Un día cuando estuve en Valle Grande, de corresponsal del Diario de la Paz, yo me reunía siempre a almorzar juntos con Martínez Caso, que era el médico del hospital. Un día me sorprendió el dueño del restaurante y me dijo, ¿por qué no vienes mañana? Y haces, le hacemos una trampa, ponemos una grabadora, porque Martínez Caso está hablando huevadas. Dice que le había cortado las manos del Che, entonces, para que te cuente. Entonces al día siguiente yo fui, preparé la mesa, obviamente, puse la grabadora debajo de la mesa y conversamos con él, llegó y como le gustaba beber, le puse una botella de Singani y él bebía. Y más o menos ya cuando estaba lúcido, diríamos, comenzó a relatarme el corte de las manos del Che. Lo que más me impresionó fue la descripción física que me hizo. Dijo, el cadáver del Che tenía las manos así, cerradas, por el rictus cadavérico. Pero se despidió de mí el Che. ¿Cómo que se despidió, le digo yo? ¿Cómo se despidió de ti? Cuando le corté las manos, los tendones aflojaron, e hizo así las manos del Che. Se ha despedido de mí el Che y se puso a llorar. Borracho siempre hasta que perdió la razón y se ha muerto. Pero la grabación funcionó. Borracho siempre hasta que perdió la razón. Borracho siempre hasta que por el Che. En la radiografía se ve las manos y parte del antebrazo. Para desarticular y remover la mano del antebrazo del cadáver, es necesaria la utilización de un bisturí y una pinza de dientes de ratón. Procedo al corte rápidamente, de un extremo al otro, no sangra porque ya pasaron más de 36 horas que murió, y aparecen los tendones extensores de la mano. Se me hace un poco difícil cortar porque son duros. Continúa con el corte por todo el sector, toda la mano, y una vez que se corta el cartílago, se desprende automáticamente la mano. Yo tengo aquí fotografías para mostrarles las dos funciones que ejercía en la época de la guerra. Yo era médico de la zona de guerra y era a la vez corresponsal de guerra de un periódico llamado Prensa Libre. En esta fotografía yo estoy viajando como periodista a reportar la llegada del cadáver del Che a Valle Grande. Lo veo amarrado a los pies del helicóptero, con cuerdas, tenía un rostro aún con los ojos cerrados, pero un rostro sereno. Un rostro que derrotaba la valentía del hombre y que había enfrentado la muerte con coraje. Le confieso que yo casi me desplomo, casi me desmayo, porque yo tenía admiración por Ernesto Che Guevara y lo vi muerto, con absoluta certeza. Y toda vez que recuerdo, yo quiero llorar. Toda vez. Le cortaron las manos al Che, de forma absurda, un acto de imbecilidad, de estupidez, de inmoralidad. El objetivo era tener certeza de que correspondería a Ernesto Che Guevara, comparar las digitales con las de la Argentina. Pero ya un día antes se había comparado, y me consta, soy testigo vivo de ese fenómeno. Simultáneamente con las manos debían cortarle la cabeza, la orden fue cortarle, con el objetivo de que, si algún día fuese encontrado su osamenta, no fuera nunca identificado. Cuando recibió la orden, el coronel Joaquín Centeno Naya, de cortarle la cabeza, se recusó y dijo, yo soy católico, no voy a permitir que se le corte la cabeza. Lo máximo que voy a acceder es a que le corten las manos y le tomen una mascarilla. Ese es el problema. El problema es que le cortaron las manos sin necesidad. Porque después desaparece el cadáver y dijeron que lo habían mandado a Estados Unidos. Luego dijeron que lo habían cremado. No lo cremaron. Lo pusieron en un horno de hacer pan, no se puede cremar ahí a una persona. Y entonces a las tres de la mañana comenzó a sentirse en el pueblo de Valle Grande un olor a chicharrón. Y la gente salió a comprar chicharrón porque se come mucho chicharrón en Valle Grande. Y no encuentra nada. Los militares se dan cuenta. Sacan medio crema, medio quemado el cuerpo del Che, lo envuelven en una frazada, ponen en un camión y lo mandan y lo entierran en la pista de Valle Grande. Y no encuentra nada. Uno de los principales motivos por los cuales fracasa la guerrilla del Che en Bolivia es la traición y la falta de ayuda del Partido Comunista Boliviano. En este país existía un Partido Comunista muy activo. Se movía mucho. Tenía muchos militantes. Pero este Partido Comunista no ayudó tampoco al Che Guevara en la guerrilla y lo llevó más bien, en vez del triunfo, hacia el fracaso. El Partido Comunista muestra que no está dispuesto a tener una guerrilla que ellos no dirijan. El Partido Comunista muestra que no está dispuesto a tener una guerrilla que ellos no están dispuestos a tener una guerrilla que ellos no están dispuestos a tener una guerrilla. Estamos ante lo que fue una tumba. Aquí yacieron los restos, como les digo, de siete héroes. Héroes porque lucharon por una causa justa. Seis de los cadáveres estaban completos. Sorprendentemente a uno de ellos le faltaban las manos. Aquí es donde quiero contarles una historia en la que particularmente me tocó intervenir. Es una historia que al cabo de más de 30 años, casi 40 años, todavía me conmueve. Es la historia de la suerte que me disparó el destino de poder colaborar a la historia del Che Guevara. Las manos fueron a dar a poder mío en La Paz. Debíamos llevar las manos hasta Cuba. Y entregaron personalmente las manos a Fidel Castro, que como ustedes saben es el presidente de Cuba. Este es el comienzo de una historia fascinante que ahora voy a relatarles. El Che Guevara fueron llevadas a Cuba muchos años antes, en el año 1970. Desde la mayoría del ihrem Ese candidato, desde el año 51. Las manos fuerzas a sino a la desta industria HC. Estas bancas en la edad que no se puden humanos, Ese el elส ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba la fosa que guardaban los restos de las manos del Che. Este, este closet es de doble fondo, como pueden ver, construido especialmente para proteger la identidad del lugar donde estaban las manos. Aquí mi padre guardaba documentos personales y un poco de armamento para su seguridad personal. Antonio Arguedas era un hombre intelectual, muy capaz, le encantaba leer. Era un hombre bueno, quería a sus hijos. Esa es la última, la última foto, dos meses antes de que él muriera. Él ha sido un personaje político en su origen, de carácter populista y de ideas isquialistas y marxistas. Como él ocupa un cargo de esa magnitud, de esa jerarquía, después que le cercenan las manos en, no se sabe en qué lugar, al cadáver de Ernesto Guevara, le llegan a su despacho las manos y la mascarilla con la orden de Obando, del general Obando, que era comandante en jefe, de destruirlas o hacerlas desaparecer. Nuevamente mi padre toma el recaudo de ponerlas en formol y la mascarilla en un buen lugar y las entierra. Era un misterio de dónde había enterrado las manos y la mascarilla del comandante Guevara. Que de ahí se enojaron por los, los americanos y todo eso, y ahí empezó. La verdad que él iba a decir la verdad que así existía aquí y todas esas cosas, ¿o no? Así. Posteriormente, pasa un pequeño periodo, un año y pico, mi padre sufre una serie de atentados terroristas a raíz de esto, en cancelación, etcétera, etcétera. Y estando ya, después de un atentado terrorista, de haber estado herido en una clínica, en ese momento se sigue en la Embajada de México y me llama a la Embajada y me dice que yo debía entregar las manos del comandante Guevara, que estaba en la casa donde vivíamos y especialmente en un escritorio donde en ese momento yo vivía, habitaba ese escritorio. Entonces, pues, simplemente dicen, nos da como tarea, a mí, fundamentalmente, con la ayuda de mi madre, de excavar en esa habitación, trabajamos más o menos tres días por la noche, con mucho sigilo, mucho miedo, bastante joven yo. Logramos al tercer día y medio encontrar el lugar, extraemos la caja, negra una una de metal, donde estaba la pequeña caja con las mascarillas, y la otra caja de una máquina de coser con las manos en un frasco de cristal. Los dos manos estaban bastante destieroladas, estaban en esta posición, una lado de otra, donde se veía un poco despellejada la yema de los dedos, y un corte muy, que me impresionó mucho el lado de la muñeca. Tenía un color medio verdoso, no sé, posiblemente en descomposición, y bueno, la emoción fue muy grande, que ha sido una relación momentánea de verla por horas, hasta el momento que la extraemos. De eso solamente nos quedó la bandera, la bandera que estaba, cubría las manos y la mascarilla del Che. Antonio Arguedas le siguieron a alguien, según dicen que agarraron a alguien, se le acercó, iba con, se le acercó uno, un flaquito, con chamarra clarita, y se acercó a él. Entonces parece que él le dio, porque él gritó, dice, ¡carajo! Y ahí fue donde explotó. Y bueno, lo último fue el este, en el entierro, acá tenemos una bandera de Bolivia, esto estaba envuelto en la urna de las manos del Che. Y él sacó mi hija y lo puso en su ataúd. Ese es lo último. Definitivamente con el tema de las manos, el año 1969 viene Víctor Zanier a la casa, aunque yo y mi madre le hacemos la entrega en persona, de las manos, la mascarilla del comandante Néstor Guevara. Creo que encontré el número. No pensaba de ningún modo revelar mi participación en esos acontecimientos. Hay gente de izquierda en Bolivia, pero hay gente que tiene actitudes muy contrarias, y hay grupos muy violentos. Arguedas y yo éramos amigos desde la infancia. Ambos militamos en partidos de izquierda, y de allí nace nuestra amistad. Pasó mucho tiempo, no nos volvimos a encontrar. Arguedas sufrió un atentado que casi le cuesta la vida. Me hizo llamar en la oficina donde yo estaba, vino su hijo Carlos, y me dijo que su papá tenía urgencia de verme y que me llamaba. Y Arguedas, sin mucho preámbulo, me dijo que había resuelto entregarme las manos y la mascarilla del cheque. Estaban enterradas en su casa. Y que ese mismo día, por favor, fuese allí para que su esposa y su hija me muestren de dónde iba a recoger aquellas cosas. Es tan sorpresivo el encargo que me dio Arguedas, que me dijo, vas a llevar a Cuba. No sabía qué hacer. Previamente había comprado un maletín y puse en ese maletín las manos y la mascarilla. Agarré un taxi y fui. El hombre que más confianza me despertaba era Jorge Satori Rivera, un amigo mío de la infancia. Decidí que la persona que me tenía que ayudar era Jorge Satori. En 1969 empecé a compartir vivienda con mi camarada y amigo Jorge Satori, al que había conocido algunos años antes y con el que había hecho ya una amistad muy fuerte. Jorge Satori era un comunista con muchas cualidades. Honesto, valiente, firme en sus convicciones. En fin, fue en estas circunstancias que Jorge recibió el llamado de Chamier para acudir a la cita del café. Fue ok y me preguntó Jorge si yo podía acompañarlo. Se notaba en esa mierda una sonrisa nerviosa. Y cuando se animó a iniciar la charla fue de lleno al grano. Nos preguntó a Jorge y a mí si sospechábamos lo que había en el bolsón de cuero. Estos son los despojos, como les he dicho, y me he comprometido a hacerlos llegar a Cuba. Pero, lamentablemente, no tengo los medios para hacerlos llegar hasta la isla. ¿Ustedes podrían hacer que estos restos lleguen hasta Cuba? Por ustedes hay que entender el Partido Comunista, del que tanto Satori como yo éramos militantes. Entramos apresuradamente directamente a mi habitación. Nos sentamos sobre mi cama, abrimos la cremallera y sacamos los dos bultos que había dentro del bolsón. Al descubrirse este bulto, vimos un frasco dentro del cual aparecían, flotando en un líquido negruzco, dos manos humanas. No eran manos corrientes, eran manos grandes, musculosas, cubiertas por un vello fino. Cinco meses, cabilando cuál era la mejor forma de hacer llegar los despojos del Che hasta la Habana. Y seguramente estos conciliables, aparentemente secretos, despertaron la curiosidad de dos de los hijos de Jorge. Yo encontré la puerta del dormitorio de mis padres con llaves. Como era cerca Navidad, supuse de que nos escondían los regalos. En este cuarto, debajo de mi cama, estuvieron los despojos mortales del Che. Sus manos y su mascarilla mortuoria durante cinco meses, justamente en este rincón. Deschaparon la puerta y la abrimos. Había un frasco, un frasco así bastante grande, con una bocancha. Y dentro de este frasco vimos que habían dos manos en esta posición. Eran dos manos que estaban así. Y nosotros nos asustamos muchísimo, ¿no? Porque, bueno, en esa época había unas películas mexicanas sobre la mano negra, la mano asesina. Estas hermanas tenían las facultades de subir paredes, de entrarse por las ventanas y asesinar a las personas que encontraban, especialmente a las mujeres. Nosotros, después de que cambiamos aquellas manos en ese frasco, creíamos que había la posibilidad de que esas manos puedan escapar del frasco y nos busquen a nosotros porque nosotros habíamos abierto. Nunca comentábamos con nadie, más del temor que teníamos por las manos nosotros. Lastimosamente, mi padre murió cuando era candidato a la Cámara de Diputados en la campaña electoral del año 1980. Sabotearon el avión donde iba y lastimosamente no se pudo salvar. Sabotearon el avión donde iba a la Cámara de Diputados Those in 있는 un� universo fobólicos Teil 1 de la Cámara de Diputados Y estaba en unachts desafío que nos he soutenido a la Cámara de Diputados Los autócares y los pretos y los辽ngabosan Murióces que el pianeta Había una provincia que lo pasaba desde la ciudad de Diputados Se ha sunkado, hasta estar desarrollado La transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes clamando la brisa, con yo. La transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y a Moscú y llevar el maletín en la mano. No estaba a la altura de los acontecimientos y niego terminantemente que él haya tenido una participación en los asuntos que se atribuyen. Pero las manos y la más cara del Che viajaron desde La Paz hasta Moscú en valija diplomática. La gente pregunta por qué se envió eso a la Unión Soviética. Es decir, es muy sencillo, los soviéticos eran absolutamente contrarios a la gesilla. Y cuando ocurrió esto, los primeros que querían tener una prueba de que el Che había muerto también eran los soviéticos. Tenían información, pero no tenían seguridad. Entonces yo presumo que se llevó a Moscú y allá los servicios de inteligencia soviéticos destaparon, revisaron, fotografiaron, hicieron todo lo que hace un servicio de inteligencia. Por lealtad, puesto que las manos nos habían sido entregadas por Víctor Esaniev, decidimos que Víctor debía compartir el honor, entre comillas, de llevar los despojos del Che hasta la Habana y decidimos que Víctor viaje a Moscú, donde se encontraría conmigo en fecha 31 de diciembre. Sí, yo llegué a Moscú el 31 de diciembre de 1969, y como se trataba ya de las fiestas de fin de año, no pude tomar contacto con nadie. Aproximadamente entre el 3 o el 4 recibí una llamada de un funcionario soviético que me citó para que podamos recoger las manos y la máscara del Che que fueron llevadas por vía diplomática. Cuando habla Esaniev, uno no sabe cuál es la parte de verdad y cuál es la parte de mentira de lo que él dice. Me dijo que el secretario le había transmitido lo determinado por la Cancillería de Cuba, que los despojos del Che Guevara debían viajar hasta la Habana acompañados únicamente de Víctor Esaniev. No de Juan Coronel, porque Juan Coronel era militante del Partido Comunista de Bolivia, traidor. Para mí el golpe fue muy fuerte. Primeramente, no me considero traidor bajo ninguna circunstancia. En segundo lugar, dentro del cumplimiento de la misión que se había encomendado, había arriesgado la vida más de una vez. Esa misma noche, los despojos del Che Guevara, el comandante de América, viajaban de Moscú a la Habana, acompañados del primer secretario de la embajada y de Víctor Esaniel Valenzuela. Gracias por ver el video. Nos encontramos en el Museo de la Revolución, uno de los museos que muestra toda la historia de Cuba y se honra, formando parte de ella, en mostrar la vida y obra del inolvidable comandante guerrillero Ernesto Guevara de la Serna. Los objetos que vamos a mostrar de valor único, excepcional, aquí en nuestro museo, quizás una visión más cercana de ellos y también, por supuesto, al Che. Específicamente contamos con, primeramente con una pipa que fue utilizada por el Che en la Sierra Maestra durante la Guerra de Liberación Nacional. Tiene algo curioso la pipa y es que en ella el Che grabó los ocho combates más importantes en los que participó durante toda esa etapa. También conservamos fragmentos de parte de la ropa que llevaba el Che en el momento que fue capturado y apresado por las autoridades bolivianas el 8 de octubre de 1967, cuando se encontraba allá en Bolivia. Excepcional para nosotros, contamos con fragmentos de la barba y del cabello del Che que fueran tomados por un sereno del Hospital Señor de Malta, en la ciudad de Valle Grande, donde se le hizo, se le practicó la autopsia al cadáver del Che. Hay que decir que el tomar, para los bolivianos, el tomar, el conservar, cosas de este tipo, es para ellos algo muy grande, es como tener un amuleto de la suerte, ¿no? Por pertenecer precisamente a personalidades tan grandes como lo fue también el Che. ¡D guerra! ¡D guerra! No, 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 no. He venido con el objetivo de entrevistarme con el comandante Fidel Castro, a quien no veo desde hace 35 años, cuando fui portador de las manos y la mascarilla del Che. Me gustaría muchísimo ser recibido y conversar sobre aquellos asuntos y el tiempo transcurrido. Porque si hay una persona que tiene una idea clara de cómo han llegado al poder del gobierno cubano, las manos y la máscara del Che, es el propio comandante Castro. Estimado comandante. Me encuentro acá como objeto de retomar las relaciones que mantuvimos hace años. Me refiero a la entrega de esos manos y máscara. En todos estos casos han circulado versiones equivocas y distorsionadas de estos hechos, en aras de la verdad. Le pido recibirme por eso, reciba a usted un cordial y revolucionario saludo de su más firme amigo y compañero, Víctor Ranier Valenzuela. Cuando llegamos en el vuelo de Moscú a La Habana portando las manos y la mascarilla del Che, y el primer comentario de Fidel fue que realmente lo que habíamos trasladado era algo impresionante y a la vez doloroso. Que le había impactado muy fuertemente, dijo. Buenos días, mire, soy Víctor Sanier, he llegado, estoy en La Habana, he llegado de Bolivia, quisiera hablar. Hola. No está en La Habana. Soy Víctor Sanier. Buen día. Bueno, no sé si mañana. Le jugaría entonces a su vuelo. Hola. No, me ha encontrado. No, no me ha encontrado. No, no me ha encontrado. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto sería la primera semana después del Triunfo de la Revolución, el día 10, el 12, el 14. Entonces veo a la gente y le pregunto, ¿y dónde está el jefe? Dice, no, está ahí adentro hablando con la gente. Y cuando me asomo, él está en una mesa hablando con el Che. Es cuando yo hago esta fotografía. Que es la primera foto que yo le hago del Che. ¿Ves cómo todo está iluminado con la luz del fósforo? Pienso que alrededor del año 71 tenemos que ir a la Plaza de la Revolución. Y se estaban haciendo ahí una prueba porque había una idea de exhibir las manos del Che. Estaban haciendo pruebas para ver cómo se iba a presentar. O sea que se quería enseñar al público, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Que si se ponía en una urna de cristal. Si le ponían un uniforme porque había la idea, yo oí la gente hablando ahí, había varias personas. Que el problema de ponerlo con un uniforme era para poder enseñar las manos. Como que las manos estaban cortadas, la camisa tapaba la parte de arriba, nada más que se veían las manos. Y se estaban manejando algunas ideas. No se llegó en ese momento a ninguna conclusión. Yo sí, las manos casi yo ni las vi. Yo sé que estaban ahí de lejos, ¿no? Nada más, una cosa un poco violenta, ¿no? Por eso no me incliné mucho a querer asomar la cabeza a mirar. Hace años que no oigo ni hablar de eso. Y ni nunca se ha publicado nada de eso. En un final nunca se llegaron a exhibir. Porque no se llegó a una conclusión a cómo se iban a enseñar las manos. Ni se llegó a una conclusión a cómo van a enseñar la mascarilla. Si lo pusieron adentro del mausoleo de Santa Clara, está en un buen lugar. Es muy posible. Si a alguien se le ocurrió hacer eso, hicieron muy bien. Porque realmente no le veo el objetivo de una cosa así macabra. Porque no tiene ningún tipo de significado. Por lo menos, para mí. No, 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 no. La mascarilla que traje es bastante diferente de lo que veo acá en el memorial. Me encuentro profundamente emocionado. Es uno de los instantes importantes de mi vida. No creo haber arriesgado la mía. He cumplido con un deber y una obligación que tenía como revolucionario boliviano. El comandante es un hombre realmente muy ocupado. No hay señales y estoy casi seguro de que esa entrevista no se realiza y que debe tener que volver en esa situación a Bolivia. Bastará que diga que hay la versión de que está en manos del Consejo de Estado y que eso no está a disposición del público, puedo añadirlo. Si quieres, hacemos específicamente un párrafo diciendo, he escuchado durante esta mi permanencia acá, una versión autorizada de que las manos y la mascarilla están en manos del Consejo de Estado. Y que eso no es para visitas ni uso público, sino que simplemente se los guarda. Me gusta la música. No. 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 Es muy difícil describir las manos, dos manos sueltas de un ser humano, no sé cómo podría describir. Te aviso que derramé lágrimas cuando vi, porque yo esas manos las estreché en el año 1960. Una vez con orden de Fidel Castro me mostraron las manos del ser humano. Es impresionante, muy difícil describir cómo, cómo estaban las manos del ser humano. ¿Cómo puedes decir, estaban así? No me saludaban ya, estaban muertas, lamentablemente. ¿Cómo puedes decir, estaban así? No me saludaban ya, estaban muertas, lamentablemente. No me saludaban ya, estaban muertas, lamentablemente. No me saludaban ya, estaban muertas, lamentablemente.